La escuchamos, la escuchamos a Jacinta Condorí, que es nuestra también, es de Caballate, pero es de Varadero también, por eso mismo estamos en comunicación con ella. Buenas tardes Jacinta, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes Silvestre, un saludo enorme a toda tu audiencia, con mucho respeto. Contenta de tener esta comunicación, de charlar antes de poder llegar a tu pago. Bueno, muy muy contentos nosotros también de poder escucharte, y por supuesto que sos muy bienvenida, muy bien recibida aquí en la ciudad de Varadero. Bueno, sí, yo también emocionada de estar volviendo una vez más, creo que me he llevado el corazón de Varadero en un pre-Varadero, que ahora los nuevos valores esta semana van a estar también compitiendo, no sé, de alguna forma. Sí, sí, sí. Y nada, eso, que la gente valore a los nuevos valores, que vean el sueño de cada cantor, y que yo tenga la oportunidad de llegar al escenario también, de seguir, porque en el pre también hay mucho público que va a vernos, y que vayan al Festival Mayor, y que recibir de nuevamente sus aplausos y ovación, es muy emocionante para mí particularmente, de venir, de ir tan lejos y compartir esos aplausos, la gente más allá de, cuando nos bajamos, muy cariñosos a toda la gente, quiero mandar un saludo a Osvaldo Araquiola, a Susana, bueno, a un montón de gente que nos viene a saludar desinteresadamente, y todos esos gestos hacen que nosotros podamos seguir, digamos, empujando para seguir cantando y haciendo lo que nos gusta, y llegar a este 2017 nuevamente, maravillosamente contenta de participar y ser parte de esta fiesta de verano y cantarla a los varadenses. Claro que sí, porque es tan nuestra como tuya esta fiesta, por eso mismo te queremos hacer recordar en este momento, ese momento que fue tan, tan, tan lindo para los varaderenses como para vos también, así que te pido que escuches atentamente ahora. Bueno. Nosotros tenemos siempre la posibilidad de compartir en las noches del Festival del Encuentro, justamente los que son los ganadores del Prevaradero. Y hoy vamos a tener la oportunidad de presentar en el rubro Solista Vocal Femenino de Folclore, a una niña que también viene con todas las ganas para que ustedes también participen con ella, a lo mejor con los aplausos o con el recibimiento, para que ella también tenga un lugar en este escenario tan caro para el sentimiento, no solamente de los varaderenses, sino de todos los argentinos. Recibimos a Jacinta Condorí, ganadora del Prevaradero 2015 en el rubro Solista Vocal Femenino de Folclore. Ella es de Cafayate y el aplauso entonces de esta segunda noche del Varadero 2015. Bienvenida. Adelante. Bueno, ahí estamos renovando ese aplauso que has recibido, ¿eh? Sí, es muy grato volver a escucharlo. Ese video ha tenido, hemos tenido la gracia de que esté TV Pública y pueda guardar ese recuerdo en YouTube para que, para compartirlo, quizás uno, si no hubiera estado en la televisión o quedado ese video, el recuerdo o la emoción hubiera quedado en el público de ese momento y en el corazón de nosotros. Eso me ha ayudado muchísimo en mi carrera artística y por eso soy muy agradecida de la tierra varadense, de toda su cálida gente, y lo vuelvo a repetir, que el festival es de nuevos valores, es de dar el empuje a los cantores, de verdad que cantan con el corazón. Yo creo que no hay una forma de negocio, quizás, en lo que es un Prevaradero, y eso se nota muchísimo, la transparencia, se nota la transparencia también en las revelaciones, en las consagraciones, y quiero destacar que es uno de los pocos festivales y he tenido la gracia de que me han elegido. Lo he podido transmitir y ha sido ese año muy emotivo. Gracias a ello hemos llegado a TV Pública, al programa Soledad Pastoruti, y hemos caminado muchísimo gracias a ese empujoncito. Así que, contenta, emocionada, de volver a revivir ese momento de... ¿Cómo es? ¿Nanini? Sí. Nanini, bueno. Bueno, justamente como decís vos, de que yo soy también parte de ustedes, es un orgullo poder pisar su tierra y decir que conozco mucha gente de la cultura que se dedica desinteresadamente, de muchas familias humildes y familias de otros ámbitos, y no es lo mismo que un cantor vaya a un festival y esté la noche y cante, sino que también si se apego con el público, con el pueblo más que nada, ¿no? Charlar, eso me gusta muchísimo. Nosotros me acuerdo que teníamos, y le cuento a tu audiencia, que como veníamos de Salta, estábamos en el prevaradero, ya mis compañeros se volvían de la delegación de Salta porque ya habían competido, y quedaba yo con mis compañeros músicos, y en un momento no me podían, no me arreglaban el hospedaje para que yo me pueda seguir quedando hasta el festival, y ese día me habían, se tenía que desocupar la habitación, estábamos en un hospedaje en Rain Hill, bueno, por ahí, y en un camping, y casi estábamos en la calle, ahí con los bolsos, con los instrumentos, y ahí vino una familia, nos llevó en un auto, después vino otra familia, y nos dicen que nosotros tenemos más habitaciones, que vengan todos a casa. Qué lindo. Esa calidez no me olvido nunca, por eso es diferente llevar mi canto al festival, porque el show que vamos a dar lo vamos a entregar a aquella primera vez. Nosotros sabemos bien que llevas a Cafayate y a Varadero por todos lados, donde vas, siempre estás nombrando y siempre estás agradeciendo, y realmente... Y por supuesto, porque eso ha sido una apertura musical para nosotros, es como un respaldo, es Varadero, ha sido muy importante en cuanto a, ¿cómo se dice? La premiación, yo te cuento que... Yo soy de la... Le cuento a tu gente que... Yo estoy en la comunidad, estoy en mi pueblo, por ahí me pongo nervioso porque no sé hablar mucho en radio, solo soy cantorcista y me desenvuelvo en el escenario porque me gusta mucho. Gran cantora, gran cantora, no cantorcista, gran cantora. Sí, si no sé transmitir lo que quiero contarle, me pido disculpas, es lo que le quiero, lo que puedo decirle. ¿En qué íbamos? Quedate tranquila que si no se entiende algo de lo que vos querés transmitir, la gente sabe, y aparte cuando te escucha cantar, ahí transmitís todo, no queda ninguna palabra por decir, no llega muy, muy al corazón. Y todos sabemos el esfuerzo que hacen ustedes los artistas para poder llegar a cantar a escenarios grandes y para que la gente los pueda reconocer también, para mostrar lo que hacen realmente con mucho amor. Por eso, como contabas recién, de quedarte ahí sin un lugar donde poder estar y así pasan un millón de cosas hasta que uno puede subir al escenario, ¿no? Sí, sí, también te quiero contar que, bueno, ser músico es un... Ahí estamos nuevamente. ¿Nos escuchamos bien, Jacinta? Sí, 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 tal cual. Perfecto. Es común y silvestre se llama tu programa y es común que pase esto con las redes, con la señal. Claro que sí, claro que sí. Bueno, justo me ibas a contar algo de los... No sé, ¿para dónde habíamos quedado? No, que le contaba de los artistas, que yo justamente soy muy independiente musicalmente, no cuento con una productora, ni cuento con un productor musical que nos coordine a nosotros. Y por eso te digo, es verdadero, sin productores, sin tener un manager, sigue llamándome, yo sigo presentando mi propuesta y sigo agradeciendo justamente a la comisión que, bueno, uno por ahí ha salido revelación y para el año, sinceramente, se lo merece o tiene que estar. Pero este año doy gracias porque voy a estar cantándoles a ustedes por decisión de esa gente comprometida con la cultura. Es un orgullo para nosotros, ¿eh? Tenerte nuevamente. Quedate tranquila que toda la gente de Baladero te está esperando. Bueno, vamos a llevar una sorpresa muy linda, muy grata. Ah, muy bien. Que me he quedado con unas ganas enormes, esta es la primera vez he tenido la oportunidad en enero de pisar la tierra coscoína. Ajá. Y me he quedado con unas ganas impresionantes de cantar algunas canciones de un repertorio. Perfecto. Así que eso vamos a llevar a Baladero. Vamos a hacer un show muy grato y espero que sea grato para el oído de ustedes. Claro que sí, claro que sí, porque estamos esperando con muchas ansias. Te mando un beso enorme. Muchísimas gracias por la nota. Y, bueno, prontito nos vamos a estar viendo aquí en el festival. Muchísimas gracias a ustedes por difundir nuestra música desde el norte, mirá, de tan lejos. Y les quiero contar, agregar un cachito más a la gente que también te escucha alrededor de Baladero. Vamos a estar en Berazategui al día siguiente, el viernes. Vamos a estar en Berazategui en un club muy importante. El sábado vamos a estar en Avellaneda, en La Llamadora, una peña muy grande. Y en el Tial, que se llama A Desalambrar, en Flores. En Flores. Eso va a ser el sábado y el domingo vamos a estar en La Boca y en un lugar de residentes salteños que se llama Rafael Castillo. Pero muy bien. Y el lunes ya retornamos contentos de seguir mostrando nuestra música. Muy contentos nosotros de que te vaya tan lindo, de que te vaya tan bien, porque te lo mereces. Bueno, gracias a ustedes por difundir y promocionarnos. Gracias a vos. Nos vemos pronto. Claro que sí. Un beso enorme. Hasta siempre. Hasta siempre.